Mejorar el aparato administrativo y afianzar con profesionales de nivel al equipo multidisciplinario es uno de los retos que se plantea para este mes que le queda al gerente municipal del Distrito de Independencia, indicando que ahora la gestión Edil se encuentra estable. Bueno, con varias expectativas, lo importante básicamente es mejorar el sistema administrativo, y generar acciones que mejoren el sistema de inversión pública, donde hemos tenido una productividad no muy excelente. Se han adoptado acciones necesarias para que este año sí se pueda llegar a un 70-80% de inversión. ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles? Básicamente, el problema central ha sido las obras y expedientes técnicos que dejó la gestión anterior. Han tenido serias deficiencias y han retrasado, digamos, una reducción en los plazos internacionales que tenía que darse. Han tenido que darse adicionales de obra, reformulación de expedientes, y generó, digamos, un retraso en la inversión pública. Ahora, ¿esto se va a superar en el presente año? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Porque ya no se va a tener ya los pasivos dejados. Claro, evidentemente. Este año ya no hay justificación. Este año asume plena responsabilidad el equipo de desarrollo urbano y rural respecto a la calidad de los estudiantes técnicos y la calidad de ejecución de obras. Indicó la necesidad de reforzar a los funcionarios del DINEA, hoy en particular en la gerencia de administración y la jefatura de logística, para lograr las metas que se deben superar al 80% de ejecución presupuestal en el año fiscal 2024. Necesitamos trabajar con dinamismo y con un sistema de responsabilidad y autocontrol en la ejecución de recursos públicos, básicamente. Ahora, pero eso implica también la responsabilidad y el compromiso que puedan asumir los funcionarios, los directivos, los gerentes de línea. Evidentemente. El alcalde en este momento ha reconformado la gerencia de desarrollo urbano y rural y esperemos que en esta oportunidad los funcionarios respondan a esa confianza que le ha otorgado el señor. ¿A quién se le ha designado como gerente? El gerente se llama, el ingeniero Edson Blácido Papa. ¿Es el único cambio que se ha dado o hay también otras gerencias que se están cambiando? No, por ahora no, solamente. El cambio fue hace un mes y medio y él recién está, digamos, asumiendo una competencia mucho más ejecutiva en este momento. A su entender, ¿qué otras gerencias deberían reforzarse? Bueno, en este momento no necesariamente con cambios, pero sí necesitamos potenciar bastante la gerencia de administración tributaria y rentas, básicamente, y el sistema de logística que tiene que ser mucho más operado. Esas son las áreas que necesitamos trabajar fuertemente para que haya una mayor capacidad de gasto en el presente. ¿Y así le ha comunicado al alcalde? Conoce al alcalde estos hechos.